hola hola a todos estamos en un vídeo más de la vida diaria de una madre y los niños y así no podrán ver tenemos el monitor que dice que es agosto 7 de hecho es viernes agosto 7 las 4 43 de la tarde 45 centígrados está soleado está muy bonito afuera nosotros salimos mi bebé y yo salimos eso eran como el mediodía como hasta la una y tanto de una y media como aproximadamente como una y media nos metimos adentro porque bueno no hace tanto calor que dijéramos que está muy 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 este caliente de húmedo no no está pero como puedan ver aquí está mi corazón y amorcito corazón está durmiendo estoy tomando su siesta la se acaba de dormir hace cuantos minutos como 15 minutos 10 minutos 15 no sé aproximadamente después de que su abuelito se fue a trabajar se acostó se tomó su leche se toma su leche antes de tomar su siesta y así así pasa de que no quiere tomar su siesta temprano bueno si toma una siesta bien tempranito pero como también se levanta muy tempranito toma su siesta bien bien chiquita y se vuelve a levantar y que está despierto todo todo el día bueno hasta ahorita que que se cansa mucho y pues sí ahí están sus cosas la pañalera ya lista ya tengo todavía ropa y tal vez la enseñe yo después pero ahorita tal vez la podría enseñar y ahorita aprovecho que mi niño está durmiendo para que y así como podrán ver este es un conjunto decimos con es un conjunto es un pantalón un pantalón un pantalón es 6 este es la marca cutters cutters y es talla 5 y también está su camisa que es muy bonita es de manga largas no sé como que lo quiero regresar porque ahorita le cabe la camisa y el pantalón talla 3 y tiene apenas un año y medio y ese pues ni la va a usar este invierno y para allá el invierno que sea de este invierno va a ser el año nuevo a principios de 2021 y porque siempre siempre hace frío y siempre cae nieve en enero hasta marzo entonces no creo que utilice esto porque está muy grande es muy grande como que lo voy a tener que regresar por una y el segundo y el segundo set de pijamas son pijamas es es este también es muy bonito le dicen el oso dormidón o no sé cómo se diga correctamente estos son los pantalones y este y la pareja o sea la camisa también es de manga largas y es más que nada es fresco pero con manga largas como cuando hace frío y y ahí está los dos juntos de pijamas y pues sí hasta aquí voy a hacer el video porque pues ya tengo que hacer otras cosas ahorita me voy a bañar y así espero que se suscriban y le den me gusta y compartan con otras personas amigos familiares el video hasta la vista y